República Argentina, 5 horas, 2 minutos en la República Argentina, una nota hermosa la que tuvimos con Johnny y te sacaste las ganas de preguntarle de los jugadores. Exactamente, tenía esa duda y bueno, siempre es importante también recordar con quienes uno compartió y bueno, y que ahora los puede ver jugando, no sé, en Europa o en el fútbol argentino. ¿Vos te acordás de tus compañeros de colegio? Sí, me acuerdo, recién estábamos hablando de uno. Ah, Alan. Alan también de Santi, que bueno, yo, Santi, futuro kinesiólogo. Eh, un capo, un personaje. Nosotros, bueno, se nos fueron, perdimos rastro con muchos, pero bueno, ya pronto volveremos a vernos. Así que bueno, bien, no tenemos la canción de darle campeón, de campeonesa, teníamos una opción de gol en su momento, cuando salió campeón la escaloneta de la Copa América, un desastre fue. Pero la Argentina salió campeón, supuestamente según un amigo mío, el Ema Gómez, que no sé si debe estar escuchando este programa, porque debe estar quizá en el quinto sueño. Decía, la finalísima, tendría que contar como una final de mundial, una desparatada total, pero, eh, la finalísima, ¿qué es? Eh, en mi opinión, no, no se cuenta como, no se tendría que contar como un mundial. Para vos, Ema. Eh, bueno, espero que lo esté escuchando. No, para mí no se tiene que contar como un mundial. Eh, porque la finalísima, claro, es un, ahora es nuevo, que se juega el campeón de la Copa América contra el campeón de la Copa Europa. Un torneo anterior era la Copa Confederación, que jugaba el campeón de la Copa América contra el campeón de la Copa Europa, contra el campeón de la Copa Asia, eran seis selecciones. Sí. Pero no, para mí no se tendría que contar como un mundial. Un ejemplo, en un club, antes, no te acordás, antes la Copa Intercontinental, jugaba el campeón de la Libertadores contra el campeón de la Champions. Y Boca la ganó dos veces. Boca la ganó dos veces. Pero yo creo que dos también. Después pasó al Mundial de Clubes, que, bueno, jugaban un equipo de cada continente. Pero se juega mal el Mundial de Clubes. Sí, sí, se juega, se juega. Ah, tenés razón, se juega en enero de este año. Sí, se juega. Y los clubes sí, pero no, esto sería tipo, más o menos parecido a la Copa Confederación. Pero para mí no se juega, no se cuenta como un Mundial, pero sí es un título, y es una estrella y bastante valiosa. Bastante valiosa porque, a ver, comendamos una cosa, lo que está pasando con la selección. La selección argentina, gracias a Dios, tuvo un proceso de renovación bastante grande donde algunos tuvieron que ir para el geriátrico y otros tuvieron que encarar para, bueno, empezar a jugar, empezar a jugar para la selección mayor. Nadie tenía fe a Scaloni, es más, sin ir más lejos algunos medios lamentables que relate Viñolo, porque fue el que más les pegó. De hecho, esto es una licencia personal. Le deseó que perdiera la final contra Brasil, entonces, en el 2021. Entonces, no te da la cara para estar relatando a la selección y gritar campeón. No, vos sabés que no. Y no, la verdad que una lástima, también, recuerdo el partido que estaba por jugar... Justo estaba jugando, el papu hubo, mirá allá. Estaba por jugar, yo me acuerdo, frente a Uruguay, salía a la selección del hotel ahí en Brasil, y, bueno, había gente que lo aguchaba a Scaloni, le gritaba que se vaya. Pero hizo un equipo grande. Y, para mí, que en ese equipo hay comunicación. Bueno, ayer estábamos, y lo queremos compartir en la radio, estábamos hablando con Alan... No, Alan no, perdón, Ariel Silvestri. Y Ariel Silvestri estaba dando una exposición, una prédica, y hablaba sobre la guerra, porque a él le tocó estar en la parte de la guerra. Y dice que en un momento llegó un hombre, un hombre que estaba encargado de la parte de fusiles, todo así, serio, y dice que los junta a todos. Y le dice, ¿ustedes qué arma, para ustedes cuál es el arma más poderosa? Ponele que uno dijo, ponele tal arma. Y el otro dijo, y para mí es la otra. No, no, es esta, no. Y uno es el que probó la bomba atómica. ¿La bomba atómica? Dice, ¿es la arma más poderosa? No. Dice, el arma más poderosa es la comunicación. Entonces, y ahí es como se ganan las guerras. Le mando una abraza. Ese sí que nos debe estar escuchando, Ariel Silvestri. Ese sí nos debe estar escuchando. Un saludo. Un saludo a él. Pero vamos a esto, de que un buen equipo, por ejemplo, qué sé yo, se busca en Clásico, es un programa que tiene que tener comunicación. Y es lo que tiene. Entonces, yo creo que cualquier trabajo consiste en una buena relación con el compañero y tener buena comunicación. Exactamente. Además, con la comunicación podés planear estrategia. Vos acá, vos allá. Y bueno, y además, con este título, la selección argentina pasó a ser la selección más ganadora de los tiempos. Lo superó a Brasil. A Brasil. O sea que Brasil volvió a quedar segundo. ¿Qué tal? Bueno, Neymar chicaneó a la selección diciendo, pero le falta la Copa del Mundo. Y sí, pero la envidia siempre está. Y la envidia, y los de afuera son de palo. Los de afuera son de palo, como una vez hace tres años me lo enseñó Mario Orato, no sé si lo estará escuchando, pero bueno. Fui maestro suyo. Te mando un abrazo. Acá, mirá, te cuento algo. Hablando de un jugadorazo de la selección argentina, que uno es los mejores. Y bueno, y deseamos que Tini siga estando con él de novio. Con Rodrigo Depol. Que dicen, desde Italia aseguran que Mourinho, VT de la Roma y campeón de la UEFA Conference League. Correcto. Quiera Depol. Epa, epa. Así que, los ojos de Mourinho están puestos en Depol. Mourinho, gran técnico, que ganó todo. Me acuerdo, yo siempre me acuerdo, si lo digo a David Romero, un amigo nuestro, siempre me acuerdo del Inter del año 2010, que le ganó al Bayern Múnich la final. Le ganó a todos. Le ganó a todos. Hasta el Barcelona de esa época. Mourinho, gran técnico, y bueno, ojalá que, bueno, que se pueda encarar para el lado de Italia. No creo que lo quiera mucho por haber ganado la final en Wembley. En Wembley. Hay que ganar en Wembley. En Wembley y con muchos argentinos. Yo escuché entre 40 y 45 mil argentinos, había. Un montón. Aparte, le amargaron, me parece, el festejo a la reina, porque el otro día creo que se cumplían 70 años del, como es que se dice, el reinado de ella, de la reina. Pero nada que ver con lo que estamos hablando. El que me imagino que debe estar con una bronca, es el compañero de Messi. El compañero del PSG de Messi, Mbappé. Que debe tener una bronca, pero que le debe saltar a la reina. Sí. Y encima, justo podemos ir repasando los partidos. Francia ha perdido ya el partido de la UEFA, de la UEFA Nacional League. La UEFA Nacional League, sí. Perdieron frente a Dinamarca por 2 a 1. Y justo en ese partido se lesionó. Bueno, viste que cuando uno escupe para arriba, está mal horno. Y con Dinamarca. Con Dinamarca. Bueno, Dinamarca tiene un buen equipo. Está Eriksen. Está Eriksen. Bueno, Eriksen tuvo un temita con la vacuna del COVID y le pegó mal por el lado del corazón y por eso le pasó lo que le pasó. Podemos ir repasando algunos resultados de algunos amistosos que hemos visto. Japón le ganó 4 a 1 a la selección paraguaya que no levanta la selección de los mellizos barro esqueloto. Se irá hoy un proyecto de los esqueloto. Y si no levanta, buscarán otro director técnico. Es que me parece que lo quieren para dirigir el PSG. Es un argentino por otro argentino, me parece. Yo estuve interiorizándome un poco. Yo le comento que fútbol ahora poco y nada. Pero hay uno que lo quiere, un argentino. Y el PSG lo quería Zidane, también lo quería Gallardo. Hay un rumor, me parece, con respecto a Marcelito. ¿Se animará? ¿Marcelo Gallardo? Para mí se quedará a jugar a la libertad ahora. Sí. Es complicado, complicado. También Brasil le ganó a Corea del Sur por 5 a 1. El equipo de Neymar. España empató frente a Portugal 1 a 1. ¿Con qué suspenso le pegó a la pelota Neymar? No sé si viste. Le pega con una calidad. Tiene buena pegada. Un suspenso. Tiene buena pegada. Pero la soberbia. Y sí, como hablamos antes, como me preguntó Johnny. La humildad ante todo. La humildad ante todo, correctamente. Como dijiste recién, si es pipí para arriba, se va a caer. Y, mirá, te digo algo, el último. Los Países Bajos le ganó 4 a 1 a Bélgica. Los Países Bajos. Holanda. Yo le sigo diciendo Holanda. Es más, el que cambió de nombre ahora, yéndome de poquito, es Turquía. Cambió de nombre ahora. Ahora se va a llamar Turquí. Se va a llamar. Turquí. Sí. Pero bien, bien los Países Bajos, ¿eh? Yo no descarto que va a ser un rival de mucho peso. Y sí, tiene... Es una selección que renovó. Tenía antes a Sneijder, a Robben. Ahora lo tiene a Memphis, de Pai. Sí, de Pai. Que, bueno, se está jugando bastante bien en Barcelona. Bueno, los que están tirando una pata, los que están saltando una pata son los amigos de Ancelotti. ¿Ancelotti? No, no, perdón. Ancelotti no, perdón. No me acuerdo quién. De Xavi. El DT de Barcelona. No, de Xavi no, hablaba del Madrid. No me acuerdo quién lo está dirigiendo ahora. ¿Al Real Madrid, Zidane? Zidane, perdón, perdón. Ancelotti era hace un montón de años. Me quedé en los clásicos. No, Ancelotti está en el fútbol, me parece, en la Premier League. Sí. Bueno, la décimo cuarta. La décimo cuarta. La décimo cuarta de la Champions. Exactamente. Como hablábamos el sábado pasado. El Real le ganó 1 a 0 al Liverpool y, bueno, ya tiene la décimo cuarta. Y yo, te cuento algo. En febrero, a un chaboca que esa noche nos hicimos con de todos, yo le hablaba de River, le dije, para mí la final del Mundial del Club va a ser Real Madrid-River. Le tiré esa. ¡Epa! Pero yo ya pensé que Real Madrid iba a perder o con el campeón, el último campeón que fue Chelsea, o con el último subcampeón que fue el City, o que iba a perder con el Liverpool, uno de los mejores equipos. Sí. A todos los pasó por arriba. Pasó todos por arriba. Aparte, unas remontadas históricas, las del Real Madrid. Inolvidable. Qué lástima al Barcelona, ¿no? Bueno, justo que tengo la casaca, yo al Barcelona puesta. Es que se demostró mucho el gato Benzema. Ese va a ser un rival. Ese ya tiene su pie en la selección francesa, seguro. Después de todo lo que se destacó. ¿Cómo dormimos en no sacar una foto con Johnny? Ya se la vamos a pedir. Será para la próxima. Para la próxima. Acá vamos a hablar de fútbol de primera porque ya arrancó la primera fecha. Arrancó la primera fecha, sí señor. Exactamente, arrancó la primera fecha y ayer fue el primer partido de Barraca Central frente a Central Córdoba, de Sandío del Estero y fue 1 a 1. Hoy jugó al mediodía Atlético de Humán frente a Colón de Santa Fe, también fue 1 a 1. Ahora a las 2 de la tarde jugó San Lorenzo frente a Independiente y también fue 1 a 1. Y ahora está jugando Banfield frente a Newgol. Van 43 minutos el primer tiempo y va ganando Newgol 1 a 0. ¿Te puedo decir el gol? Sí. Juan Manuel García al 9. ¿Qué tal? Lo que sí sabemos es que este año sí hay descensos. Sí, hay descensos y para mí los equipos rosainos en vez de pelear el campeonato van a tener que sumar pero para salir corriendo de la B porque se viene con todo el descenso. Y están a mitad de tabla y descienden dos. Se viene con toda. Y bueno, podemos repasar los próximos partidos. A las 19 juega Patronato frente a Vélez, también a las 19 Platense frente a Godgru y a las 9 y media, 21 a 30 Racing frente a Huracán. Mañana domingo, a las 13 horas, Unión de Santa Fe frente a Tigre. También al mismo horario, Taller de Córdoba frente a Sarmiento de Junín. A las 17 horas, el Clásico Platense. Esa. La primera fecha con Clásico. Muy bien. Estudiante de La Plata, de local, frente a Gimnasia La Plata. Vos sabés que yo tiro para estudiantes, pero me gustaría que Gimnasia gane un partido, un Clásico. Hace como 12 años que no gana un Clásico. Exactamente, hace 12 años el último Clásico fue en el clausura 2010. 2010, sí. Éramos muy jóvenes nosotros. Yo tenía 12 años, me acuerdo. Ya empezaba a cursar en la IEMA. Yo tenía 13, fue un lindo partido ese, yo lo vi. Y también a las 19.30, Boca Juniors frente a Arsenal de Sarandí, el último campeón de la Copa de la Liga. Y a las 21.30, Defensa y Justicia frente a River. Y el lunes cierra la fecha con dos partidos. A las 19 horas, lo pasan por TV Pública. Bien, bien. Al partido de Rosario Central frente a Lanús. Bien, perfecto. Y a las 21.30, Argentino Junior frente al Docibi. Bueno, tenemos una noticia de último momento. Hay gol de Newell. Gana 2 a 0. 2 a 0. 45 minutos del primer tiempo, le gana Banfield 2 a 0. Arrancó afilado la sanguineta, como le dicen. Sanguineta, ahora cómo están con eso. Yo opino, yo estaba repasando mucho este equipo y opino de que le costó un poquito. Los primeros partidos, pero está haciendo bien las cosas, Sanguineta. Vamos a ver si... Hay que, como decís, hay que ver cómo le va, pero para mí le va a ir bien porque está haciendo un equipo, le están riendo los refuerzos que trajo y agarra una papa quemada comparado al equipo fallido del año pasado. Esto lo vamos a subir a YouTube, obviamente, por el repaso de la escaloneta de manera especial. Así que vas a tener la fama de estar en el canal. Así que, bueno, vamos a cerrar. ¿Te quedó algo más? Sí, sí, sí. Y por el lado del canalla, Gastón Ávila puede ser el próximo refuerzo. Porque en Boca no es tenido en cuenta. El que se fue también de la academia fue del central y se va a otra es el que supuestamente decían que estaba un poquito excedido, ¿no? Pues Emiliano Beico. Emiliano Beico. Sí, ya firmó con Racing hasta fin de 2023. Es el nuevo jugador de la Gagoneta. La Gagoneta. Bueno, hay que tenerle fe a la Gagoneta, mientras no sale el campeón. Bueno, y tengo dos noticias más. Carlos Lampe, arquero de la selección boliviana. Que estuvo en Boca. Estuvo en Boca y también estuvo en Vélez, pero solamente jugó un partido. Y para mí me parece un buen arquero. Es el nuevo refuerzo atlético de Tucumán. ¿Qué tal? Y es muy posible que para fin de año sea nuevo defensor de River, Nicolau Tamendi. ¡Epa! ¡Qué bomba, eh! ¡Qué bomba! Bien. 5 y 18 en la República Argentina. Vamos con más música y ya venimos.